Una noche nos despertaron estampidos de armas de fuego y ulular de sirenas. Nos tiramos todas al suelo. Era una fuga con intercambio de disparos. En esos casos, lo mejor era no incorporarse. Las balas perdidas podían encontrarla a una. En las prisiones normales, los presos cuentan con un televisor de 14 a 20 pulgadas por celda, para unas 20 personas, y con dos ventiladores. Incluso más si el lugar es muy caliente, como en Río de Janeiro. En la cárcel Nelson, Hungría, se permitía visita de parientes, amigos o pareja dos veces por semana, sábados y domingos, cuatro horas cada día. Las reclusas recibían comida hecha en casa, alimentos, ropa y artículos de limpieza. Había también una tiendita donde comprar refrescos, jabón, dulces y artículos varios, como cigarros, que yo no compraba, pues no fumo. Los presos tienen derecho a trabajar para disminuir su condena. Por cada tres días de trabajo, uno menos de prisión. Ganan además un salario. En algunos penales, se tiene derecho a recibir visita conyugal. No en la cárcel de mujeres, porque pueden quedar embarazadas. Las cosas no son tan buenas como podrían parecer. Esos pequeños privilegios, esos salvavidas, contribuyen a mantener a flote a las personas. Evitan rebeliones, suicidios, caer en la demencia. Una se porta bien porque aquella que no obedece a la carcelera, o que le contesta feo, que hace lo que Simoné, es despojada de sus pertenencias y quizás enviada a la celda de castigo. Los visitantes pasan por el acto humillante de la revisión. Desnudos y los alimentos que llevan son revueltos, picados, manoseados. El recluso, en fin, sufre en su persona humillaciones que se suman a las que sin quererlo provoca en sus seres queridos. En ese lugar era yo una especie de atracción de zoológico. Más de una vez llegaban personas escoltadas por guardianas que me llamaban. Los visitantes me veían y se marchaban sin decir nada. En una ocasión me llamaron y me pidieron que me levantara la blusa. Solo querían ver mi cintura.